Voy a cantar mi triste pena Que llevo dentro de mi alma Y desahogar lo que siento Me enamoré de una chiquilla Linda y preciosa como una rosa Con una hermosa figura Y declaré mi amor sincero Y serle fiel toda la vida En una humilde casita Me rechazó sin importarle El gran dolor que me causara Ella se burló de mí Por eso ahora me emborracho Y me ahogo en el licor Yo quiero tenerla aquí Para así poder vivir Por eso ahora me emborracho Y me ahogo en el licor Ella se burló de mí Pero yo la quiero así Voy a cantar mi triste pena Que llevo dentro de mi alma Y desahogar lo que siento Me enamoré de una chiquilla Linda y preciosa como una rosa Con una hermosa figura Me declaré mi amor sincero Y serle fiel toda la vida En una humilde casita Me rechazó sin importarle El gran dolor que me causara Ella se burló de mí Por eso ahora me emborracho Y me ahogo en el licor Yo quiero tenerla aquí Para así poder vivir Por eso ahora me emborracho Y me ahogo en el licor Ella se burló de mí Pero yo la quiero así Por eso ahora me emborracho Y me ahogo en el licor Yo quiero tenerla aquí Para así poder vivir Por eso ahora me emborracho Y me ahogo en el licor Ella se burló de mí Pero yo la quiero así Por eso ahora me emborracho Te amo Ella se burló de mí Gracias.